Sueños Alcanzados Por Dianis Granchester Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto Narración autorizada por la autora Capítulo 15 La noche se presentaba lentamente siendo acompañada de una leve caída de nieve, haciendo el ambiente encantador, ya que no era totalmente frío. El manto azul se posaba esplendorosamente en el cielo, siendo iluminado por una hermosa luna llena en conjunto con inigualables estrellas, siendo simplemente perfecto. Una encantadora joven se encontraba admirando el paisaje, perdiéndose en el recuerdo que provocaba ese azul profundo de la noche. Siendo sincera, se decía que el azul profundo de los ojos del dueño de su vida era incomparable, que con solo una mirada enigmática de esos zafiros, ella se declaraba su fiel esclava para la eternidad. No había nada que le negara. Sonrió para sí misma. Él ya sabía eso, pero era extraordinario ser una esclava, pero de amor. Era algo tarde ya. Su turno había terminado, pero todavía se encontraba en el hospital, esperando a su gallardo esposo, ya que éste le había avisado que pasaría tarde por ella, y que pasara lo que pasara, lo esperara. Así lo haría. Se encontraba en el umbral de la puerta que daba al jardín. Sostenía la rosa que hace unas horas había llegado a sus manos. La olió, y una soñadora sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba ansiosa por saber qué sorpresa le tendría a Terry, sin decir de la sorpresa que tenía ella para él, pero no se la daría esta noche, esta noche esperaría que fuera el día de su cumpleaños, de su adorado rebelde. Pero ya se imaginaba la reacción de Terry. Él era tan especial que era posible que reaccionara de mil formas, pero estaba segura que sería feliz. Extendió la mano y sintió como los copos de nieve se posaban en ella. Era grandioso admirar algo tan pequeño y saber que éste te podía hacer sentir demasiadas cosas. Era comparable con la vida misma. A simple vista podía ser insignificante, pero si lo mirabas detenidamente era imponente. Sólo de ti depende, en la forma que lo admirarás y apreciarás. Con esto muchos recuerdos vinieron a su cabeza. También en un invierno ella había conocido este mundo. Sin saber lo que le esperaba, le sonrió a la vida. Sin ser consciente, se propuso disfrutarla. Hubieron momentos en los que se sintió sola, incluso teniendo el amor de la hermana María y la señorita Pony y su entrañable amiga Annie. Era cierto que las muestras de cariño hacia ella no faltaban, pero siempre se preguntaba a su corta edad por qué estaba ahí. ¿Por qué sus padres no estaban a su lado? ¿Acaso no la querían? Estas y más ideas rondaban su cabeza haciendo que muchas noches fueran tristes y solas, deseando un día poder sentir el amor que sólo era de ella, no el amor que sus adoradas madres le profesaban a todos los niños. No es que no fuera verdadero, pero no era sólo para ella. Y ella quería ese amor, sentir ese amor especial que estaba hecho para cada uno de nosotros, que sólo tus padres te puede profesar, o tu pareja, tu alma gemela. Es cierto que en ese entonces era pequeña e ingenua, pero estaba consciente de ese amor. Ese amor que un día la señorita Pony le había explicado que era tan fuerte, que te hacía sentir invencible y especial. Y la prueba más grande de ese amor es el fruto que daba y ese era el pequeño como el que crecía en ella. Ahora le agradecía la vida el poder disfrutar de ese amor y también tener el hermoso fruto de éste. También agradecía el no haberse rendido y el día de hoy estar ahí. Candy seguía perdida en sus pensamientos, pero al sentir como unos brazos se apoderaban de su cintura, un calor la embriagaba y unos suaves labios se posaban en su mejilla. Su corazón saltaba de júbilo. No había duda que era Terry. Le encantaba que fuera tan cariñoso. —¡Buenas noches, señora Granchester! La grave voz de Terry la hizo estremecer. —¡Buenas noches, señor Granchester! Al decir esto, se volteó sin deshacer el agarre de él, depositó un fugaz beso en los labios de su hombre. —¡Ese no es saludo, pecosa! Fue su tierno reproche. —¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo tendría que ser para que usted lo tome como saludo, caballero? Al decir esto, Terry sonrió pícaramente y la trajo más hacia él, si todavía era posible. La besó dulce y tiernamente a la vez que fue un beso profundo, haciendo que sus corazones se desbocaran por su amor tan grande y a la vez los hacía estremecer. —¡Bueno, pecosa! ¡Lista para irnos! Apenas pudo decir, pero no se lo decía, porque podía ser peligroso. —¡Claro, amor! Como niña pequeña, se apoderó del brazo de Terry y se dirigieron a la salida, listos para disfrutar de su compañía. Así como la noche transcurría, la feliz pareja se dirigía a su destino, pero para sorpresa su destino no era su hogar. Contrariada, se dirigió a su acompañante. —¡Amor, ¿a dónde vamos? Pudo ver cómo una sonrisa se dibujaba en el rostro de su esposo. —¿Recuerdas que te dije que tenía una sorpresa? Ella asintió. —Pues, ¿vamos a buscarla? Al decir esto, el rostro de Candy se iluminó. Le encantaban las sorpresas y más si venían de Terry. Él solo sonrió. Continuaron su recorrido por unos minutos más y Candy pudo reconocer que se alejaban de la ciudad, pero al avanzar no terminaba aún, provocando con esto que el cansancio la fuera venciendo y dormitó en el asiento del auto. Terry al verla le produjo ternura, ya que sabía que su pecosa acababa de salir de un largo turno, ya que desde el día anterior se encontraba en el hospital de guardia. En realidad, la última semana había sido dura para su pecosa, ya que habían ingresado más niños y los que ya cuidaba no permitieron que se la quitaran como enfermera. Entonces ella andaba de un lado para otro. Era razonable que estuviera cansada. Por eso le preparó una sorpresa. Ella necesitaba relajarse y, claro, para estar solo ellos dos. Después de un rato, Terry estacionó el automóvil frente a una encantadora cabaña. Descendió del automóvil y procedió a introducir todo lo que había preparado para la ocasión. La sorpresa para su pecosa, ya hecho esto, se acercó a la puerta del copiloto para tomar en brazos a su preciado tesoro. Terry ingresó en la cabaña y se condujo hacia la estancia. Depositó con delicadeza su preciada carga en el sillón. Vio como Candy se removió al sentir el cambio. Estaba consciente que tal vez sería mejor llevarla a la habitación, pero quería estar cerca cuando ella despertara y ver su reacción. Pero se dio cuenta que el cambio no impidió que ella siguiera durmiendo y soñando. La miró con infinita ternura. Se acercó al pecoso rostro y depositó un suave beso en esos rosados labios, pero para sorpresa de él fue correspondido. Te amo, susurró él. Nunca se cansaría de decirlo. Yo también te amo. Escuchó lo que salió de esa boca que tanto lo tentaba. Por lo mismo no pudo evitar sonreír al darse cuenta que a pesar de lo sucedido, la rubia seguía dormida. Se alejó de Candy luego de haberla despojado solamente de sus botas y abrigo, también haberla cobijado con una manta, así dirigirse hacia la cocina y preparar la cena. Mientras la preparaba, no pudo evitar recordar cómo hace de menos de cuatro meses. Pensaba que el tiempo lo torturaba haciendo que los días que faltaban para estar al lado de su pecosa parecieran siglos. En ese entonces nunca se imaginó que estando en puertas para su cumpleaños sería un flamante esposo, fiel esclavo de su mona pecas. Sin proponérselo, una sonrisa que le llegaba a los ojos apareció en su rostro. Por nada del mundo cambería lo que tenía. Reconocía que hubieron momentos en los que creyó que nunca alcanzaría la felicidad, plena que ahora conocía. Pero ahora que la palpaba sabía que todo había sucedido como debía de ser y agradecía a la vida por darle la oportunidad de ser feliz, nada menos que al lado del ángel que iluminó su vida, tan solo con una mirada. Al reconocer esto, su mirada inmediatamente se dirigió a la razón de su vida, pero algo no le permitió llevarlo a cabo del todo. Candy poco a poco se fue despertando, permitiéndole sentir la suavidad donde se encontraba, a la vez que sus manos percibían lo que le brindaba el calor que la cobijaba, imaginándose lo sucedido con una sonrisa en su rostro, terminó de abrir completamente sus ojos, pero al hacerlo se llevó una gran sorpresa. Ella esperaba ver los muebles de su habitación o la estancia de su hogar, pero de súbito recordó lo dicho por Terry. En lugar de lo pensado, se encontraba en un lugar que no conocía. Mientras la sorpresa pasaba, se concentró en observar bien todo lo que la rodeaba, y pudo apreciar la sencilla pero acogedora estancia que era coronada por una magnífica chimenea encendida, dándole una maravillosa iluminación y calor a un juego de acogedores y hermosos sillones en color negro de cuero, siendo el más grande donde ella se encontraba, para luego dar paso a un hermoso comedor de madera para cuatro personas y como único adorno un arreglo de cartuchos, siendo resguardado por un inmenso ventanal que dejaba apreciar una vista maravillosa de la naturaleza y la infinita noche. Siguiendo con su inspección, vio como unas hermosas escaleras también en madera conducían seguramente a la habitación. Imaginaba que solo había una habitación porque el espacio en sí era pequeño. La verdad era que no entendía cómo era que se encontraba ahí, ya que en su aún estado soñoliento no le dejaba pensar bien, tratando de salir de ese estado, cuando un delicioso aroma le llegó a los sentidos haciendo que su mirada se dirigiera hasta la cocina, la cual todavía no había notado, y pudo ver cómo salía a luz de ahí. Ya recuperada totalmente se incorporó, sin molestarse en colocarse las botas y con decisión se dirigió a su destino, dándose ya una idea de lo que podría encontrar ahí. Con cautela entró al pequeño espacio y pudo observar cómo frente a ella se presentaba lo que más amaba. Terry se encontraba frente a la estufa. Eso era algo digno de admirar. Se deleitó con la vista. Nunca se cansaría de observarlo. Después de unos minutos de su delicioso admirar, pudo ver que él empezaba a voltear el rostro hacia la puerta. Con esto se movió rápidamente hacia su dulce objetivo. Con delicadeza posó sus manos sobre los ojos de su amado, haciendo que Terry por un momento se sobresaltara, para luego dar paso a una pícara sonrisa en el rostro masculino. En un rápido movimiento, Terry volteó totalmente haciendo retroceder a su encantadora agresora, para luego acorralarla entre él y el mueble de la cocina frente a la estufa. Sin dudarlo, se apoderó de esos carnosos labios que tanto disfrutaba besar. Ambos se dejaron llevar, haciendo que el beso fuera suave, tierno y glorioso. Cuando el aire se hizo necesario, se separaron. Un brillo especial se hallaba en la mirada de ambos, con sus frentes juntas y cerrando nuevamente los ojos. —Te amo —dijeron en un suspirar al unísono. Sonrieron por el detalle, para así dar paso a otro beso cargado de pasión y amor, pero este fue más profundo. El tiempo pasaba y ellos seguían disfrutando de tan deliciosa caricia, pero Terry hizo acopio de su control. Ya tendrían tiempo para eso, pero aún así a regañadientes se separó de Candy y le dedicó una sonrisa que a ella le derretía. Mientras ella se encontraba con un rubor en sus mejillas, antes que ella pudiera hacer algo, la volteó y la trajo hacia su pecho para luego susurrarle. —Buenas noches, mi bella pecosa durmiente. La reacción de Candy no se hizo esperar, pero fue complicada ya que mostró un moín de disgusto, pero a la vez estremeció por la voz grave de Terry. Con esto la sonrisa por parte de él no se hizo esperar. —Buenas noches, mi príncipe —apenas logró decir. —Espero que te agrade tu sorpresa. —¿Mi sorpresa? —dijo ella pícaramente. —Claro, un fin de semana solo para nosotros —dijo coqueto, haciendo más estrecho el abrazo. —La verdad, me encanta —dijo emocionada. —¿Pero por qué hacerlo aquí si también se podía en casa? —Cierto. —La condujo al ventanal del comedor. —Pero acá disfrutaremos de la naturaleza, ya que dudo que tu esencia de Tarzán Pecoso no la extrañe —dijo superdivertido. —Terrus, ¿qué voy a hacer contigo? —dijo fingiendo enojo. —La verdad, sí la extraño. Un jardín no es igual. —Lo sabía, pecosa. —La volteó hacia él. —Me alegro que te guste. —Entonces por el momento voy a ponerte más cómoda en lo que yo termino con la cena. Le dio un beso en la mejilla y la soltó. —Nuestras maletas están en la habitación. Ambos se sonrieron y se separaron dirigiéndose cada quien a realizar lo que debía. —Mientras Candy subía por las escaleras, recordó que, aparte de su sorpresa para Terry, también le tenía un regalo, que seguramente se habrá quedado en su hogar y estarían en la cabaña el día del cumpleaños de Terry. Tendría que dárselo tarde. Algo desanimada terminó de llegar a la habitación. Vio que no podía ser más hermosa de lo que ya era. A pesar que no tenía lujos, era encantadora. Contaba con una hermosa y enorme cama con docel en cortinas blancas, dos mesas de noche en madera, una chimenea pero no tan grande como la de la sala, pero frente a ella se encontraba un acogedor sillón. Y lo que más sobresalía era el ventanal que regalaba una vista estupenda. La unión de la luna, el cielo azul, la nieve y el paisaje era maravilloso. La verdad que solo Terry podía sorprenderla así. Terry vio que sobre la cama las maletas y se acercó de inmediato. Reconoció la de ella y la abrió, pero notó algo raro en ella. Hasta arriba había una hoja. La tomó y se dio cuenta que era una nota, pero al ver lo que había abajo la nota, sonrió ampliamente. Leyó la nota. Creí que esto lo podrías necesitar. Espero no equivocarme. Dorothy Dorothy, eres un ángel, amiga. Tomó entre sus manos lo mencionado y lo escondió bien en su maleta. Escogió la ropa que usaría y se adentró al hermoso cuarto de baño, para tomar un relajante baño, pero rápido. Ya arreglada en un hermoso camisón de seda en color celeste, conservador, con su bata a juego y sus rizos sueltos, bajó y un exquisito aroma la recibió. Antes de llegar a la cocina, Terry salió de esta, la vio y le sonrió coqueto con esa sonrisa seductora que la derretía. Pecosa, ahora regreso. Es mi turno de ponerme cómodo. Se acercó y la abrazó. Con lo que sea te ves divina. Con esto provocó que Candy se sonrojara. La soltó y se dirigió a las escaleras. Candy tardó un rato en recuperarse. Cuando al fin lo logró, se dirigió a la cocina comprobando que Terry había cocinado su plato favorito. Pollo en crema blanca con champiñones, arroz blanco y como postre, el delicioso pastel de chocolate. ¡Cómo la consentía! Eso le encantaba. Pero también era verdad que no terminaba de entender cómo es que él era tan excelente cocinero. Ella con el tiempo iba mejorando, pero Terry la sobrepasaba por mucho. En fin, esa era una de las cosas que alimentaba su relación. Y le fascinaba que en detalles tan simples fueran tan cariñosos y atentos, ya que el amor se fortalecía con detalles. Esperó a todo, que todo estuviera listo y empezó a servir todo. Cuando Terry bajó ya arreglado, vestido con una pijama azul de seda que constaba en una camisa bastante pegada, pero de manga larga y pantalón, vio que todo estaba listo. La mesa servida de una manera que solo Candy podía hacer. Luego observó cómo su pecosas se acercaba a la mesa con una botella de vino y dos copas. No lo dudó ni dos veces y se encaminó a la mesa. Así empezaron por brindar, celebrando que la vida los tenía donde estaban, felices y enamorados. Comenzaron a comer amenamente entre la plática de cómo les fue cada uno en su día, con risas y bromas. La plática era de nunca acabar. También la botella de vino se hacía menos claro. Candy, solo en el brindis, probó el vino, pero Terry no notó ese pequeño pero importante detalle. Y ella lo agradeció. Luego de haber comido y disfrutado de la plática, Terry se puso de pie e invitó a Candy a hacer lo mismo. Se encaminaron hacia la sala. Él, sin soltarla, se ubicó en el sillón donde, tiempo atrás, Candy había dormido, para luego atraer hacia él a su pecosa y sentarla en sus piernas. Esto hizo que ella se cohibiera un poco y se escondió en el fuerte pecho de él, toda sonrojada. Con este gesto, Terry no pudo evitar soltar una carcajada sincera, haciendo que el enojo se apoderara de ella, pero él haciendo un esfuerzo por calmarse. ¡Ja, ja, ja! ¡Pecosa! ¡Por eso te amo! Ella lo miró entre molesta y confundida. Porque eres una mujer maravillosa y extraordinaria con esencia de niña, y eso me encanta. La besó. Para luego quedarse abrazados tiernamente, disfrutando de su compañía, y en cierto modo, perdiéndose en las sensaciones que cada uno provocaba en el otro. Él jugaba con los rizos de ella, mientras ella hacía círculos en el pecho de él, y con esto dándose ánimos para preguntar algo que siempre había tenido en la mente. ¿Terry? Dijo al fin. ¿Sí, pecosa? Sonrió. La conocía tan bien que se alegraba que al fin se animara a preguntarle lo que deseaba saber. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Dime, soy un libro abierto. Hizo que le hubiera los ojos. Con esto, ella terminó de tomar valor. Dime, pecosa. Ya sabes que puedes decirme lo que quieras. Bueno, yo... Sabía la pregunta, pero hasta cierto punto le daba pena, y por lo mismo estaba algo nerviosa. Este... Yo quería saber por qué motivo te burlaste de mí el día que nos conocimos en el Mauritania. Ahora él, el que estaba nervioso y sonrojado. Pecosa. Candy, yo... Respiró profundo y la vio fijamente, pero dulcemente. Verás, en ese momento me sentía solo y abandonado. Mi madre me había rechazado y mi padre no me amaba. No pude evitar sentirse triste al recordar esa etapa de su vida. Ella tomó su rostro entre sus manos al notar eso en su mirada y le sonrió. Él la besó fugazmente. Pero un ángel llegó a mí y en un solo segundo toda mi vida cambió. Eso hizo que mirara en colores. Y como todo era en realidad, incluso nació en mi corazón la esperanza que un día podría alcanzar la felicidad. Ahora, en su mirada, mostraba un hermoso brillo. Para serte sincero, mi idea en ese instante era portarme galante y encantador, como solo yo puedo serlo. Ella solo levantó una ceja. Pero por algo que hasta el día de hoy no comprendo, después de observarte detenidamente, lo único que salió de mi boca fue lo que recuerdas. Pero en parte, me alegra haberte molestado. Ella solo le preguntó con los ojos. Porque con eso comprobé lo que sospechaba. Que eras una mujer única, especial y que serías la mujer de mi vida. Mi pareja ideal. Candy nunca se esperó esa respuesta. Su corazón saltó de alegría. Te amo. Se abrazaron nuevamente guardando silencio por un rato. Bueno, él rompió el silencio. Ya que estamos en confesiones, yo quisiera saber algo. Ella solo lo miró detenidamente esperando la pregunta. ¿Por qué razón me ayudaste la noche que entré a tu habitación por error, a pesar que te molesté y que iba tomado? Otra vez ella se puso nerviosa. Bueno, este... Lo vio y lo que encontró en su mirada la animó. Para ese entonces, siendo sincera, ya te miraba hasta en la sopa. Terry rió. La verdad, al principio me molestó sobremanera haberte tomado e imaginándome de dónde te habías peleado. Pensé que no merecías mi ayuda, pero al ver tu herida no pude evitar preocuparme. Lo miró dulcemente. Ya que confundida ya estaba, entonces mi corazón y mente gritaron que debía ayudarte y lo hice. Ahora su mirada era pícara. Aunque el paciente huyó y nunca me lo agradeció, él muy ingrato. Lo dijo como reto. Y Terry sabía que después de todo, ella tenía razón. Perdóname por eso, mi amor. Estaba avergonzado. La verdad, la tarde que te encontré en la colina descansando, mi intención era agradecerte por todo y disculparme, pero tuve miedo. Ella lo miró extrañado. Sí, miedo que con eso quedara el descubierto delante de ti, y a ti no te importara, ya que para ese entonces todavía no estaba seguro de que eran en realidad lo que tú me hacías sentir. Ella solo lo abrazó. No te preocupes. Entiendo. Yo solo estaba bromeando, ya que tu corazón fue difícil de doblegar, pero lo logré. Dijo con orgullo él. Solo pudo reírse. Tienes razón, pecosa. Mucha razón. Bueno, me toca. Candy estaba emocionada por sus confesiones. Bien, dime. ¿Por qué el día que dimos el paseo por el Blue River, al principio fuiste tan lindo para luego portarte todo un pesado? Candy. Si la primera pregunta lo desconcertó, esta lo dejó frío, pero después de todo lo sucedido debía ser sincero. Estaba celoso. ¿Celoso? Ella no entendía. Sí, celoso del jardinerito de cuarta. Candy entendió y él sin percatarse frunció el ceño y sin poderlo evitar se molestó. Bueno, me toca. Ya estaba más tranquilo, pero inquieto. Al ver esto, ella quiso dejar las cosas así. Ya después aclararía todo. Cuando fueron las vacaciones de verano en Escocia, fuiste porque yo te invité. Terry. Con esto, Candy se puso roja como un tomate. Bueno, verás. Unos días antes me llegó carta del tío abuelo, que ahora sabemos que es Albert, diciéndome que me daba a escoger dónde pasar las vacaciones. Si quería estar con la tía abuela o ir a Escocia y, pues... Bajó la mirada. Recordé tu invitación y me pareció perfecto para conocerte mejor. Esto lo dijo casi en un susurro. Terry la tomó del mentón y sus miradas se cruzaron. Gracias. Gracias, amor. Y besó su frente. ¿Gracias por qué? Preguntó inocentemente, pero extasiada. Él sonrió. Por quererme conocer. Por quererme a tu lado y por enseñarme lo que es amar y ser amado. Y lo más importante, por estar a mi lado. Con esto se fundieron en un beso confirmando lo antes dicho. Bueno, siguiente pregunta. La verdad es que ambos estaban disfrutando de esa plática, ya que estaban conociendo cómo se sintió cada uno en los momentos importantes de su relación. El día de festival de mayo, ¿por qué me llevaste a la colina? Este, ahora el tomate era él. Bueno, la verdad, yo nunca había asistido a ningún festival, pero el que estuvieras para mí era diferente. Ella iba a decir algo, pero él no le permitió. Sí. Cierto, estabas en el cuarto de castigo, pero yo estaba dispuesto a cambiar eso, ya que de verdad deseaba estar en tu compañía. Ella no podía creer lo que escuchaba. Pero cuando llegué al cuarto, tú ya no estabas. Te busqué por todos lados y me desilusioné al no encontrarte. Pero cuando te vi, pero no te miré. Él rió sinceramente y ella le pegó en el brazo. ¡Auye! Mira, mira cómo me tratas. Pero la mirada de Candy le dijo que si no continuaba con su relato, le iría peor. Bueno, bueno. La verdad, me sentí muy feliz de verte y sabiendo que los dos no encajábamos con los demás, pensé que sería mejor tener nuestro propio festival y así poder disfrutar cada segundo a tu lado. Candy lo besó. Gracias. Este es uno de mis mejores recuerdos. Se volvieron a besar. Bueno, ahora voy yo. Terry pensó bien lo que preguntaría a continuación. Algo en su corazón le decía que debía saber eso. Podía ser duro, pero era necesario. Ella solo lo observaba atenta. En el Mauritania, ¿por qué te acercaste? Ella nunca esperó esa pregunta, pero a la vez le serviría de mucho. Terry, te seré completamente sincera. Eso es lo que deseo. Verás, yo iba obligada en ese viaje por Albert, ya que por la muerte de Anthony, Terry puso más atención todavía. Yo había regresado al hogar de Pony y tenía mucha tristeza en mi corazón. Él pensó que el viaje me serviría, pero ese día no me sentía bien como para celebrar el año nuevo. Por lo mismo salí a la cubierta a tratar de encontrar paz. Me sumergí en mis pensamientos y un chal que llevaba fue elevado por el viento. Cuando al fin lo alcancé delante de mí, pude notar la presencia de una persona. Al divisar bien, pude distinguir que era un hombre. Por un momento mi mente y mi corazón me jugaron una broma, ya que creí que el que tenía frente a mí en medio de la broma era Anthony. Decidí acercarme para comprobarlo. Terry al escuchar esto se tensó. Candy lo notó, pero continuó. Era necesario. Después de unos pasos comprobé que no era él, pero pude notar que ese hombre estaba triste y lloraba. El corazón se menstruó y sentí como algo me atraguía a él. Terminé de acercarme, pero luego me di cuenta que seguramente él deseaba estar solo y, cuando me alejaba, él notó mi presencia. No pude evitar no verlo y, cuando lo vi, supe que definitivamente mi vida había cambiado en ese momento para siempre y mi corazón se llenó de algo muy hermoso y quería tener más de eso. Sabía que esa persona sería muy especial en mi vida para que alcanzara la felicidad. Para ese momento tenía entre sus manos las manos de él. Con esa confesión, Terry se tranquilizó y, si antes estaba enamorado, ahora estaba locamente enamorado de su pecosa. Pero Candy lo miraba y sabía que Terry tenía todavía dudas respecto a Anthony. Era el momento de disiparla. Terry, verás. Estaba todavía algo intranquilo, pero sabía que debía escuchar el resto. No te niego que mi relación con Anthony fue muy cercana y especial. Incluso sé por Albert que él tenía planes para nosotros en un futuro juntos. Terry no podía creer eso, ya que cuando ellos convivieron eran demasiado chicos para ya pensar en eso. Pero la vida no lo quiso así. Ella quiso que nosotros nos conociéramos y por nada el mundo cambiaría eso, ya que con Anthony, cierto, tuve una relación especial. Pero hoy te puedo decir que no fue amor. Sí, cariño, pero no amor. Con cada palabra Terry se tranquilizaba más. En cambio contigo aprendí lo que en realidad es el amor. Lo que se puede llegar a hacer por esa persona amada esperando que ella sea feliz y que alcance sus sueños. Por eso hoy, Terry, te digo que te amo con alma y corazón. Que podrán pasar mil años. Incluso puedes llevarme la muerte. Pero mi amor por ti nunca se extinguirá. Eres el amor de mi vida. Eres mi pasado, mi presente y mi futuro. Solo con verte sonreír para mí es vivir. Para ese momento, ambos lloraban. Terry solo la tomó entre sus brazos y la besó como si la vida dependiera de eso. Te amo. Repetía constantemente Candy cuando lo podía hacer. Yo también te amo, pecosa. Y discúlpame por estar celoso por fantasmas de tu pasado. Pero el miedo estaba presente y me decía que tal vez un día te arrepentirías de estar a mi lado y desearías que Anthony estuviera vivo. Por eso. Pero Candy le impidió que siguiera hablando. Terry, amor. No te niego que en mi corazón Anthony siempre tendrá un lugar especial. Pero no se compara con lo que siento por ti. Tú eres mi complemento. Mi todo. Y siempre desearé estar a tu lado. Gracias, pecosa. Te amo. Con esto dieron por terminada la plática. Terry se incorporó del sillón y tomó en brazos a Candy. La llevó a la habitación. Ya estando en la cama la besó a su antojo. Besó sus ojos, pecas, nariz, mejillas, mentón, manos y, por supuesto, labios hasta quedarse sin aire. Claro, no podían faltar las promesas de amor de ambos, ya que el estar juntos y saberse amados era maravilloso. Poco a poco se acomodaron en la cama, abrazados para así juntos caer en brazos de morfeo plenamente felices. La rubia fue la primera en sentir los rayos del sol. Poco a poco se despertó y se incorporó. Un poco para así ver lo que más amaba. Terry dormía plácidamente a su lado. Parecía un niño durmiendo. Su semblante era tranquilo y de felicidad. Ella estaba contenta porque al fin había dejado en claro el tema de Anthony y Terry podía estar tranquilo cuando ella lo mencionara. Se volvió a acomodar en el pecho de su esposo mientras lo observaba detenidamente. Lo mejor que podía ver en la vida para ella era despertar entre los brazos de su Romeo. No pasó mucho tiempo y Terry fue despertando. De inmediato pudo sentir un calor especial cerca de él. Sin dudarlo, bajó la mirada y encontró esas esmeraldas que lo hechizaban. Para luego bajar su rostro y así unirse en un beso con la mujer que amaba. Buenos días, engreído. Buenos días, becosa. Veo que amaneciste de buen humor. Dijo mientras empezaba a hacerle cosquillas. ¡Basta, Terry! ¡Para! ¡Ya! Decía entrecortadamente por la risa. Paro si tomamos un baño juntos. Dijo seductoramente. Lo mismo te iba a proponer. Dijo coquetamente. Con esto Terry paró con su tortura. La tomó en brazos y se perdieron en el cuarto de baño. Después de un largo baño, ya vestidos bajaron y juntos prepararon el desayuno. En más de una ocasión alimentos volaron por la cocina. Esto era un detalle más en la relación especial de nuestra querida pareja. Luego de comer, Terry le dijo a Candy que se preparara para salir. Ya listos, Terry llegó a Candy a la parte donde la cabaña se unía con el bosque. Caminaron un rato y Candy en cada momento se maravillaba más. La combinación de la nieve y la naturaleza era magnífica. Al fin se detuvieron y la vista no podía ser mejor. Estaban a la orilla de un lago que por el invierno estaba congelado. Pero en la forma que el sol se reflejaba y le daba luz a todo era espléndido. Mientras Candy miraba a cada rincón, Terry sacó unas cosas de la cesta que llevaba y lo puso delante de la mirada de ella. Cuando la pecosa reconoció lo que era, se sorprendió. ¿Patines? Preguntó confundida. Así es. Así que prepárate. La jaló hacia una banca y Elsa empezó a poner los patines. Terry. Ella solo miraba los patines. ¿Qué pasa, pecosa? Pero pronto entendió el dilema de su esposa. No sabes patinar. Candy se sonrojó. Bueno, no exactamente. Sí sé. Pero nunca usé patines para hacerlo así, así que dudo que pueda usarlos. Dijo sin verlo. Pecosa, eso se soluciona fácilmente. ¿En serio? Gritó emocionada. Él solo rió tan bien contento. Sí, pecosa, yo te enseñaré. ¡Viva! En un dos por tres se colocó los patines. ¡Vamos! Jaló del brazo a Terry, pero al hacerlo, ambos cayeron al suelo y explotaron en carcajadas. Lo siento. No te preocupes, pecosa. Me alegro que estés emocionada, pero debemos hacer todo despacio. Así que él se puso de pie y con cuidado ayudó a Candy a hacer lo mismo. Ya estando de pie, Terry ayudó a Candy a llegar al lago. Ella, algo temerosa, se introdujo al hielo y casi al mismo tiempo se balancea con seguridad de llegar al suelo, pero Terry hábilmente lo impide, haciendo que Candy se sonrojara. Tranquila, pecosa, al principio es algo difícil, pero ya verás que después serás toda una experta. La tomó de la mano y juntas se empezaron a deslizar por el hielo. Candy se sentía de maravilla ya que algo tan simple se estaba volviendo una maravillosa experiencia. Luego de unas cuantas caídas y como con ánimos de recibir besos de Terry, ya dominaba del todo los patines y empezó a patinar sola. Para Terry ver la sonrisa deslumbrante por la felicidad, para él después de eso ya nada importaba. Dejó que ella disfrutara de la improvisada pista, pero después de unos minutos se acerca a ella por detrás tomándola por la cintura. Comenzaron un magnífico baile donde se podía observar que encajaban perfectamente. Se dejaron llevar por la magnífica sensación del calor que el otro transmitía al estar tan juntos. Nada era mejor que sentir esa calidez. Tanta fue la sincronización que en medio del patinaje Terry la volteó hacia él y la comenzó a besar, sin importar el tiempo y el espacio. De repente una leve caída de nieve los acompañó. Tanto, tan concentrado estaba en su momento que su corazón los dejó escuchar una hermosa melodía. Mientras se besaban seguían patinando suavemente. Estaban abrazados dando vueltas al compás de la melodía que dictaba su corazón. El beso continuaba. Solo se separaban lo necesario para dejar que el aire llegara a sus pulmones. Todo era perfecto. Sin saber cuánto tiempo estuvieron así. Sí, se separaron y Candy se cobijó en el pecho de su esposo y el patinaje continuaba. Gracias, dijeron al unísono esto y hizo que sus miradas se volvieran a encontrar dejando que la magia los envolviera mientras la melodía terminaba y ellos se volvían a besar. Terminaron con la magnífica experiencia y regresaron a la banca. Con delicadeza, Terry despojó a Candy de sus patines y les colocó las botas. Luego Candy hizo lo mismo con Terry para después ponerse de pie y abrazarse. Te gustó, Candy, dijo viéndola tiernamente. Me encantó, amor. Gracias. Fue maravilloso. Lo besó dulcemente. Bueno, Pecosa, ahora haremos lo que tú quieras. Lo que yo quiera, dijo emocionada. Sí. Entonces, hagamos muñecos de nieve. El mejor ganó un premio especial que el otro le prepara, pero será una sorpresa. ¿De acuerdo? De acuerdo. A Terry le encantó lo de la sorpresa especial. Así comenzaron a ser los muñecos de nieve, pero para sorpresa de Candy, el de Terry fue grandioso. Ahora tendría que darle una sorpresa especial. Vaya que ya la estaba tramando y le serviría de mucho. Después de eso, sin saber cómo empezaron una guerra de bolas de nieve campal, donde ambos terminaron súper mojados, pero donde las risas y las bromas estuvieron a la orden del día. Antes de retirarse a la cabaña todavía hicieron ángeles sobre la nieve, sin saber cómo el día se les había ido en un cerrar de ojos. Contentos, regresaron a la cabaña, juntos tomaron el merecido baño para evitar enfermarse. Cenaron y nuevamente se encontraban abrazados frente a la chimenea, pero ahora en la de la habitación. Cuando Candy vio que eran las 23.55 del 27 de enero, se levantó dejando a un Terry confundido. Él la siguió con la mirada. Vio cómo extrajo algo de la gavieta de una de las mesas de noche. Candy regresó al lado de Terry y antes que él pudiera hacer algo, le ventó los ojos. —Pecosa, ¿qué haces? —protestó. —¡Shh! —fue lo único que escuchó por parte de ella antes de que lo besara. Después hizo que él se pusiera de pie y lo llevó al borde de la cama, para luego tumbarlo sobre ella. Candy se posicionó sobre Terry y comenzó a besarlo. Desde sus ojos, nariz, mentón y cuello, ahí se entretuvo un buen rato haciendo que la respiración de Terry se acelerara. —Pecosa. Logró decir entrecortadamente para así sentir los dulces labios de su esposa sobre los suyos. A lo lejos se pudo escuchar las doce campanadas indicando que un nuevo día comenzaba. Candy se separó un poco de Terry. Él gruñó por ese hecho. Ella lo ignoró y se acercó a su maleta para sacar el regalo que le tenía preparado para la ocasión. —Candice, regresa a la cama de inmediato —dijo él con voz ronca. —Ya voy, amor. Dame un segundo. Diciendo esto, regresó a la cama y volvió a posicionarse sobre Terry y lo comenzó a besar de nuevo como sabía que le gustaba a él. Después de un beso profundo, se acercó al oído masculino. —¡Feliz cumpleaños, amor! Al escuchar esto, Terry se estremeció ya que la voz de Candy fue sensual. Hasta ese momento recordó que su cumpleaños acababa de empezar y disfrutaría plenamente de su regalo. Pero Candy anticipó sus movimientos. Se alejó de él con una sonrisa traviesa. —Te equivocas. Yo no soy tu regalo. —La equivocada era estupecosa. Se deshizo de la venda y corrió para presionarla entre sus brazos. Candy nada pudo hacer. Pronto se dio inicio a un juego de caricias y a Terry la ropa la empezaba a estormar. Con agilidad, Candy se alejó de él al intuir eso. Con una sonrisa que invitaba a Terry a perseguirla, así lo hizo. Una carrera se dio por toda la habitación cuando llegaron de nuevo a cuenta a la cama. Terry tomó a Candy y la acercó a él con fiereza. De igual forma la comenzó a besar. —¡Terry, espera! Era lo que se escuchaba por parte de la pecosa. —Lo siento, señora Grantchester, pero en este momento estoy disfrutando de mi regalo. La besó de nuevo. —¡Terry! Candy logró deshacer el beso. —¡Pero yo no soy tu regalo! —¡Para mí tú eres mi único regalo, Candy! Ella lo vio tiernamente. —¡Pero yo tengo otros regalos! La cara que hizo ella. Terry no pudo resistir y se dio a lo que ella pedía. Ella solo le sonrió con triunfo y el castaño gruñó dando a entender que le molestaba que siempre lograra persuadirlo. Se acercó a la cama y le tendió un estuche. —¡Este es tu primer regalo! Él tomó el estuche. —¡Candy, esto es genial! Delante de él había un reloj de bolsillo de oro que era precioso. Caminó hacia Candy y la abrazó. —Es hermoso, pecosa, pero no debiste molestarte. Lo hice con mucho cariño. Depositó un beso en la mejilla masculina y se separó de él en ese momento. Terry miró el reloj y se dio cuenta que atrás tenía una inscripción. —¡El tiempo pasará para nuestro amor, pero nuestro amor será eterno! —¡Ya lo creo, pecosa! Se besaron. —¿Y mis demás regalos? Candy solo rió. —¡Ven! Lo tomó de la mano y ambos se sentaron en la cama. —¡Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo y que te lo cumplieran, ¿qué pedirías? Ella esperaba que él contestara lo que esperaba. —Bueno, pediría ser eternamente feliz a tu lado y tener una enorme familia. La abrazó. —¿Y si yo te dijera que tu deseo está cumplido? —dijo algo nerviosa viéndolo a los ojos. —Bueno, pecosa, la felicidad la tengo, pero lo otro todavía falta mucho. —¿Y si te dijera que no, que tu deseo completo se hizo realidad? —le dijo en un susurro y Terry se quedó en shock. —Candy, amor, ¿quieres decir qué? No pudo terminar de hablar por la emoción que comenzaba a sentir. —Sí, Terry, serás padre dentro de unos un poco más de ocho meses. Estaba igual de emocionada que él. —¡Pecosa! Gritó Terry y la tomó entre sus brazos. Comenzó a dar vueltas con ella. Reían como niños pequeños. —¡Amor, soy el hombre más feliz del mundo! —gritó Terry y saltó a la cama llevando a Candy con ella. Candy solo reía, pero se detuvo al ver la cara de preocupación de su esposo. Pero antes que pudiera hablar... —¡Pecosa! —¡Perdón! —¡No te hice daño! —¡Estás bien! —Candy solo atinó a reír. —¡Ja, ja, ja! —Terry, tranquilo. Estoy bien. Nada a menos muy grave que pueda dañarnos. —¡Lo siento, amor! Es que no sé cómo tratar a una embarazada. Estaba sonrojado. —¡Ja, ja, ja! Candy se mató de la risa. —¡Pecosa! Habló en serio. Dijo algo triste por la reacción de su esposa. —¡Perdón, Terry! Pero me pareció tan tierno que no puedo evitar reír. No te preocupes. La verdad, yo también estoy temerosa. Pero si tú estás a mi lado, nada importa y todo saldrá bien, ya que tú nos cuidarás de maravilla. —¡Eso ni lo dudes, Pecosa! Se besaron. El amor, sed que tenían y la alegría que sentían hizo que se dejaran llevar de la mejor forma que sabían. Nuevamente se fundieron en uno solo, sabiendo que a partir de ese momento su vida cambiaría totalmente de nuevo. Pero estaban maravillados porque así fuera. Continuará. —¡Perdón, Teneri, 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 Teneri